Más y no volverás Más y más de todo el canto de sol Más y más y no volverás Más y más de tres seis minutos hablarás Dijo que ya no volverás Más y más de tres seis minutos hablarás Dijo que ya no volverás Más y más de tres minutos hablarás Toda la clima cayó de mis ojos El día cuando tú me terminaste No fue que la fue de cobardía Al saber que todo tú me cambiaste Toda la clima cayó de mis ojos El día cuando tú me terminaste No fue que la fue de cobardía Al saber que todo tú me cambiaste Es Juan Pan Alba Con el profesor Caño tinturela Nos sonidos Cállamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Más y más Nos mmm Más y más